Música Su revista dominical en esta ocasión queridos amigos se hace presente dentro del municipio de Mecapaca para llevar hasta cada uno de sus hogares el desarrollo del día contra la no violencia y también un homenaje al adulto mayor Música Reporte Rural se encuentra en el municipio de Mecapaca donde participamos de una feria para el adulto mayor en el cual se festeja a las personas de avanzada edad en su día especial así también se realiza la concientización y capacitación al personal y a la población en general para evitar los casos de violencia intrafamiliar así como feminicidios e infanticidios que lamentablemente va creciendo día tras día Música Música Agradecerles que todavía vive el nombre de adulto mayor en nuestro municipio yo pensé que ya estaba perdido porque estábamos olvidados yo me preocupa mucho en nuestro adulto mayor ya no tenemos nunca una organización presente Primeramente saludar a Reporte Rural quienes como siempre nos están acompañando en nuestras diferentes actividades que tenemos nosotros como gobierno autónomo municipal de Mecapaca en esta ocasión con esta actividad recordando el día de la lucha contra la violencia de la mujer y así también recordando el día de la dignidad de nuestros adultos mayores son los días importantes las cuales también nosotros como autoridades fortalecemos, apoyamos este tipo de actividades con un objetivo con nosotros concientizar a la población de que nuestras mujeres merecemos respeto así también de que nuestros adultos mayores merecen ese respeto esa dignidad y esa calidad de vida que debemos brindar a nuestros adultos mayores del municipio de Mecapaca es un gusto para mí poder acompañar como honorable consejo municipal de Mecapaca quienes hemos hecho participación consejo en plena hemos estado acompañando en esta actividad agradezco la presencia de diferentes organizaciones sociales nuestras centrales agrarias nuestras subcentrales nuestros secretarios generales y diferentes comunidades y además de nuestras hermanas Bartolina Cisa quienes están en la organización de mujeres Bartolina Cisa quienes también han sido parte de esta actividad que hemos desarrollado en este momento en este día en el municipio, en la plaza principal en el municipio de Mecapaca así también paralelo a ello hemos tenido la marcha en el día de la lucha contra la violencia de la mujer y también el día de la dignidad de nuestros adultos mayores una marcha que hemos realizado a primeras horas de la mañana para posteriormente dirigirnos a la plaza y acá también que estamos desarrollando la feria interinstitucional donde tenemos la presencia de diferentes organizaciones instituciones como CEGID Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia está también el Ministerio de Control Social así también tenemos la presencia de nuestros centros de salud siete centros de salud quienes están presentes en esta feria sumemos a esta concientización de la lucha contra la violencia contra la no violencia contra la mujer así también contra la dignidad la calidad de vida que debemos brindar a nuestros abuelitos a nuestras abuelitas a nuestros adultos mayores todos hermanados respetemos la calidad de vida que merecen nuestros adultos mayores tenemos esa calidad de vida esa calidez esa atención que merecen porque ellos nos brindan lo más importante que a veces necesitamos como jóvenes como madres como padres de familia que es la experiencia de vida que ellos nos pueden transmitir respetemos nos cuidemos y así hermanados participemos de este tipo de actividades que como siempre a la cabeza del honorable doctor Enrique de la Cruz Mendoza quien es el honorable alcalde municipal de Mecapaque quien nos ha apoyado de gran manera el área de Slim del municipio de Mecapaque el área de desarrollo humano y por supuesto el consejo municipal en pleno quienes hemos hecho partícipes y hemos hecho posible esta gran actividad recordando el día de la lucha contra la no violencia y el día de la dignidad de nuestros adultos mayores sigamos participando en este tipo de actividades concienticémonos de esta manera unidos y hermanados sigamos adelante muchas gracias a todos por la participación sigamos adelante con estas nuevas actividades ¡Gracias! ¡Gracias!